Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a la primera ponencia del módulo de defensa de derechos de esta octava escuela de formación. Esta ponencia se llama de la planificación a la acción, construyendo un plan de ciencia política. Y para ello contamos con Fidele Potga, que como habéis podido ver en el programa, es el coordinador de estudios y documentación de manos unidas. Su formación es licenciado en Derecho y doctorado en Ética. Esto le ha permitido trabajar mucho en algunas ramas del derecho, como puede ser inmigración o cooperación internacional y al desarrollo. Pero es que además también nos viene bien porque también se ha formado en fundraising y captación de fondos, que es precisamente el otro pilar de esta escuela. O sea que a lo mejor también nos puede dar alguna clave. Y bueno, como experiencia laboral, lo veréis ahora a lo largo de su exposición. Él ha sido profesor en algunas instituciones, como la Universidad Pontificia de Comillas. Y a partir de 2010, si no me equivoco, empieza a trabajar en manos unidas en proyectos internacionales que abarcan algunos países de África, también en Latinoamérica. Y destaca también el haber participado en el convenio en Senegal, del que tomaremos algunos ejemplos a lo largo de la exposición. Bueno, y aunque parezca que manos unidas trabaja unas causas que son diferentes a las nuestras, y que es verdad que compartimos mucho la forma de trabajar y de organizarnos. Y creo que puede ser un buen ejemplo para dar respuesta a las prioridades que precisamente esta misma mañana estabais comentando todos vosotros. Que es la defensa de derechos, la investigación, la incidencia política, un poco todo eso. Entonces, FIDELE nos va a ayudar a encontrar un poco las claves para que nosotros podamos desarrollar ese trabajo. Porque aunque manos unidas tengan una forma de trabajar, sí que es verdad que es muy parecida a la que pueda tener FEDER, ya que podáis tener vosotros como organización. Entonces, sin más dilación, comenzamos la ponencia. Y bueno, os recuerdo que a las cinco paramos para tomar un café, pero que a partir de las cuatro y media terminaremos la ponencia para que todos podamos compartir experiencias, resolver dudas y un poco entrar en diálogo. Bien, gracias Elena, gracias por invitarme. Y la verdad que las jornadas de formación siempre vienen bien para compartir desafíos, retos, pero también para compartir intentos de soluciones. Entonces, yo voy a compartir con vosotros, con vosotros o con vosotras, unas reflexiones que tienen que ver con la incidencia política, para ver de qué se trata y cómo afrontar la problemática. Porque si bien en Europa no ha sido el elemento que se haya destacado, indudablemente que en América Latina y en otros países en vía de desarrollo, es la herramienta que se ha utilizado. Bien, yo me voy a leer, os he preparado una presentación, me voy a levantar por mis antiguas convicciones como profesor para exponer lo que yo os presenté. Y como decía Elena, dejaremos una media hora de debate, de preguntas, porque, claro, invitar a alguien para exponer algo es siempre complejo, porque yo puedo saber lo que me interesa, pero quizás no acierten lo que os interesa, con lo cual el turno de debate siempre viene bien para compartir. Ahora vamos a hablar de incidencia política, a lo mejor os gustaría que habláramos de la teoría de la siesta, ¿no? Porque después de comer, quizás lo que apetezca es tomarse una siesta, ¿vale? Pues entonces, sin más, me levanto y vamos a ir viendo poco a poco la presentación. Si tuvierais alguna duda, algo que no se entienda, algo que no, simplemente levantar la mano y plantear la cuestión, como, en fin, en cualquier ámbito de debate. ¿Vale? Bien, ¿se oye? Sí, ¿no? La propuesta es esta, de la planificación a la acción, construyendo un plan de incidencia política. A ver si acierto. Vale. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo de mi intervención? Es que volvamos a ver qué es incidencia política y cuál puede ser un plan de incidencia política adaptado a los intereses de FEDER y de sus asociaciones o organizaciones locales. No vamos a, no vamos a, a entretenernos, son, bien. A mí, cuando estaba preparando esta presentación, me alegre, porque al ver un poco la web, vuestras dedicaciones, me di cuenta de que había un apartado dedicado especialmente a la incidencia política, la movilización social. Quiere decir que no es un tema nuevo. Tenéis ya algún interés sobre la temática de la incidencia política como marco, como ámbito de vuestro trabajo. Me llamó la atención y me pareció algo de interés. Entonces, no empezamos desde cero, no, sino vamos a ver cuáles son las pautas que nos pueden ayudar a perfeccionar ese trabajo en el que ya estamos metidos como algo interesante, importante. Bien. ¿Qué es incidencia? ¿Qué es? ¿Quién se atreve? ¿Qué es una incidencia? ¿Es? ¿En un hecho? ¿O redundar un hecho? ¿Qué más? Claro. Incidencia, nosotros utilizamos esa palabra como incidencia política, pero incidencia es lo que pongo ahí, es caer en algo, entrometerse en algo, introducirse en algo, influir en algo. Con lo cual, no es neutral. No es neutral. La incidencia nunca es neutral. La diferencia que tenemos en la lengua, pongamos latina, en el español, hablamos de incidencia. Otros hablan de advocacy en inglés o de plédua y en francés. No tiene esa carga de que yo me voy a lanzar en algo, yo me voy a incorporar en algo, no como algo neutral. No, en ningún caso. Siempre tiene la finalidad de transformar la realidad. Yo voy a insistir sobre este punto. Si nuestra incidencia no transforma en realidad, no es. Será cualquier otra cosa menos incidencia. ¿Vale? ¿Y por qué hablamos entonces de una incidencia política? Hablamos de una incidencia política, ¿por qué? Porque hemos definido, hemos entendido, que el marco donde tenemos que intervenir para cambiar la realidad es el ámbito político. ¿Sí o no? Porque si no, hablaríamos de otra cosa. ¿Y por qué entonces hablamos del ámbito político? ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es defender y promocionar una cosa que es importante, que son nuestros derechos. La incidencia política en este caso sería, diríamos, un conjunto de acciones, es lo que tenéis ahí, desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil, no desde ningún otro ámbito. ¿Para qué? Para que quien tenga poder de decisión, resuelve algo específico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Os parece? Cuando hablamos de incidencia política, es conjunto de acciones de la sociedad civil para que quien tenga capacidad de decidir, pueda apoyar una causa específica que es la mía. Ya da igual que sea una enfermedad rara, que sea el tema del hambre, que sea el tema de la pobreza, ya veremos qué tema es. Pero este es el ámbito de actuación. Bien. Seguimos. Ah, empezamos un tema ya un poco curioso y un poco complejo. La incidencia política requiere coordinación. No es un problema mío, no es un problema tuyo, no es de él, es de todos. Con lo cual, nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí. Si no, no va a funcionar. Si es porque nos coordinamos a nivel de FEDER o a nivel de las asociaciones, agrupaciones locales. Hay que coordinarse. Y ya veremos a continuación, cuando hay que plantear la problemática o los problemas, quién los determina. Nos tenemos que poner de acuerdo y coordinarlos sí o sí. Si no, no funciona. Es, yo decía que era desde la sociedad civil. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser la sociedad civil? ¿Qué ocurre? Para que tengamos que intervenir como ciudadanos sin más. Porque ha habido una cierta lijanía, una ruptura, un puente, digamos, entre lo que son los poderes públicos, pongamos partido político o sindicatos, que en principio tenían que velar por nuestros intereses, que ya no lo hacen. Yo no digo ni para bien ni para mal. Es un ámbito vacío que han dejado, en donde la sociedad civil entiende que tiene que intervenir. Pero también, ¿por qué? Porque la sociedad civil, los ciudadanos, FEDER, CREER, Manos Unidas, nos hemos visto con la capacidad de poder intervenir en la acción política. Es nuestro derecho y es nuestra obligación también. Bien. Poder de decisión. Aquí había que intervenir en todos los poderes. Tanto el ejecutivo, como el legislativo, como el judicial. En todas las administraciones. Pero, ojo, yo aludo a la palabra poder de decisión. ¿Por qué? Porque la vamos a vincular con una cosa importante que son los derechos. Lo vamos a ver a continuación. Y es lo que viene. Para defender una causa específica. Si yo digo, si os digo, mi hija está enferma. O mi hijo no ha ido a clase. ¿Os parece que es una causa específica? ¿Sí? Sí, sí, no. O las dos cosas. ¿Cómo? Muy general. Entonces, no se especifica. Claro, el decir, mi hijo no ha ido a clase, no es un tema que podamos llevar a la incidencia política. O que mi hija está enferma, tampoco. Ni una ni la otra. ¿Qué es lo que falta? El por qué. Tenemos que vincular eso con la violación de un derecho. Porque donde no se ha violentado un derecho, no podemos llevar a la incidencia política. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, mi hijo no ha ido al colegio porque, como el mío, es vago. Ha dicho, pues hoy me tumbo en la casa para verle, te veo. Mi hija está enferma, ¿por qué? Porque no ha tenido ganas de tomarse la medicación. Ahora, si digo, no ha ido al colegio porque se le ha vulnerado su derecho a la educación o su derecho a la salud, a la cosa cambia. ¿Lo veis o no? Bien. Vamos a... Eso es importante. Vamos a vincular siempre la incidencia política con alguna violación de algún derecho. Si no, pero es un derecho colectivo. No es mi derecho individual y particular. No, eso no funciona. ¿Vale? Si tienes alguna pregunta, ¿queréis que pare o que explique algo mejor? Pues me lo decís. Aquí tenéis un intento de definición ya más amplia. La podéis leer. Es el conjunto de acciones estratégicamente planteadas porque la incidencia política implica planificación. De ahí el título. Y vamos a ver los elementos de esa planificación. No es que me levanto hoy y hago hoy una incidencia política. Es imposible. Pide planificación. De una sociedad civil cohesionada. Insisto en la cohesión. O estamos unidos o no funciona. No funciona. Tenemos que unirnos toda una institución. Desde la máxima persona responsable hasta el último, el que se considere último. ¿Por qué? Porque son posicionamientos de cara a la sociedad y de cara al poder público que a lo mejor interesa o a lo mejor no. Si no interesa, no entremos. Ahora si entramos, entramos todos. Nadie se queda atrás. Bien. Entonces, ¿para qué yo hago una incidencia política? Es para cambiar las relaciones de poder. Porque aquí estamos en una sociedad desigual. El punto de partida es desigual. Y para nosotros aquí es sencillo. Entre quien tiene derecho a la salud y quien no lo tiene o lo tiene mermado. O quien tiene derecho a comer, a la alimentación, al alimento y quien no lo tiene. Por poner los ejemplos de FEDER y manos unidas, para un poco acercar. Y podemos ampliarlo a otros ámbitos. Entonces, son relaciones de poder que tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para que donde se ha impedido el ejercicio efectivo de unos derechos humanos, pues se ponga fin, se ponga solución e encontremos solución. Ojo, yo insisto. Y tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Lo voy a decir una y otra vez. No se trata de que nadie nos tenga piedad ni compadre. No. Se trata de restituir o reconocer derechos donde sean vulnerados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Porque si no, hagamos otra cosa que no sea incidencia política. Y ahí hay un tema importante. Eso implica unos mensajes concretos. A mí no me vengas a contar cualquier cosa. Cuéntame en qué estás y qué pretendes y qué derecho está en juego. Cosas, un mensaje directo, concreto, que llegue a las personas. ¿Para qué? Para que dentro de ese mensaje tú me digas cuál es el problema que tengo que resolver y cuál es tu propuesta de solución. Aquí es donde estamos un poco en una definición amplia de lo que es la incidencia política. Como veis, todos hablamos todos los días de incidencia política, pero a lo mejor no nos ponemos de acuerdo sobre qué es. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a seguir. Entonces, desde esa definición amplia yo os he propuesto este esquema, que se puede encontrar cualquier otro, ¿no? Incidencia política es un proceso intencionado, participativo, organizativo, político y técnico. Y lo vamos a ver a continuación. Y os vais a preguntar, no, pues es que yo lo que pensaba que era una cosa sencilla, ¿así se complica? Pues sí, se complica. ¿Por qué? Porque lo que estamos pretendiendo, ni más ni menos, es cambiar, transformar un modelo social. ¿Para qué? Para que reconozca los derechos vulnerados, no para otra cosa. Eso es complejo, no es fácil. Y ahí los actores son actores sociales y la sociedad civil en general. O involucramos a la sociedad civil, al resto de los ciudadanos, o no conseguimos. Hay que involucrarlos de alguna manera, y ya lo veremos a continuación. ¿Pero para qué? Para que determinadas políticas públicas, porque aquí son relaciones de poder. Y pondré algún ejemplo a continuación. ¿Para qué? Para que esas políticas públicas intenten reconocer un derecho vulnerado. Claro, y me diréis, es complejo, claro. Pero lo tenemos que ver a nivel local, regional, autonómico, nacional, incluso internacional. De ahí que yo os comentaba que hay que coordinarse para ver en qué ámbito y qué problema podemos llevar a la incidencia política. Si no, pues nos armamos un buen caos. Bien, ¿seguimos? Vale. Ya que conocemos, ya que sabemos qué es incidencia, qué es incidencia política, os propongo que repasemos cuáles son los elementos que constituyen un plan de incidencia política. ¿Cuál es su estructura? Y os ofrezco un modelo. Hay muchísimos. Este porque veremos a continuación que nos permite ir paso a paso. Entonces, en cualquier proceso de incidencia política, y también cuando yo estoy estudiando un proyecto, un proceso de cooperación internacional, vamos a suponer, el convenio del Senegal, este trabajo lo tengo que hacer. Yo tengo que poder ir de aquí y hacer todo este recorrido para volver aquí. Aquí plantearé mi problema con los datos, aquí definiré lo que yo busco, objetivos y metas, aquí miraré con quién hablo y a quién hablo, aquí voy a dibujar mi plan de acción y aquí voy a evaluar. La incidencia política es todo este círculo completo. Si falta un elemento, con perdón, ya la hemos liado. Hay que volver desde cero o decir, en algún sitio me equivoqué. Pero, como lo veis ahí, es un poco complejo. Aquí, simplemente os enseño la estructura. Y en esta diapositiva es la misma, ya con un elemento valorativo. Mirad la diferencia. Esto es un círculo, una concatenación de etapas, y aquí ya no. ¿Qué veis ahí? A ver. ¿Qué forma tenéis ahí? ¿Eh? La forma de un árbol, hombre. Despertar, hombre, después de comer, alguien quiere... No, 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 no vamos a dormir. Es un árbol. Y este árbol tiene aquí unas raíces, ¿vale? Y las raíces son las que sustentan el árbol, al final, ¿no? Bien, al hacer la incidencia... Aquí sí que es por criterio de importancia. Aquí hay un criterio valorativo. Si yo no veo mis fuerzas, si no tengo mis recursos, yo no puedo iniciar una incidencia política. Tengo que ver si mis músculos me permiten llevar a cabo ese esfuerzo. ¿Os parece o no? Así de simple, si yo no tengo músculos, no tengo fuerza, no tengo capacidad, no tengo presupuesto, no tengo conocimiento para una incidencia política, no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque es la base sobre la cual reside todo el resto del edificio. Todo el árbol descansa sobre estas ramas, estas raíces, perdón. Y aquí tenemos un tronco, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién tiene la capacidad de decidir sobre mi suerte? El poder político, acabamos de decir, ¿no? Bueno, pues si esta persona, esta autoridad competente, no decide, poco puedo hacer. Con lo cual, mi esfuerzo, esto es para convencer a este señor de que yo tengo un derecho vulnerado. A que tiene que reconocer. Y el resto, es la problemática que yo le voy a plantear. Justificar nuestra decisión de incidir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el objeto de la incidencia? ¿Y en qué etapa vamos a incidir? ¿Lo veis o no? Aquí ya es un criterio valorativo, donde yo digo lo que es importante y lo que puede ser secundario. Si no tengo esta fuerza, no empiezo con esto. Si no puedo hablar con este, tampoco me merece la pena iniciar el proceso. ¿Lo veis o no? Vamos a seguir, a dar un paso más. Esto lo puse simplemente para haceros ver. Pues no os asustéis. Este trabajo lo hacemos todos. En el sector de las ONGs, lo hacemos, en el tercer sector, lo hacemos todos. O pasas por aquí, o no haces ningún proyecto de desarrollo. O pasas por aquí, o no haces ningún proyecto de incidencia política. Con lo cual, fijaros, ¿alguien le suena lo de marco lógico? ¿Eh? ¿Si no? Bueno, pues el marco lógico de los proyectos de cooperación. Tiene la misma estructura. El diseño, la ejecución y la evaluación. El mismo, no cambia. Y luego, a la hora de analizar el problema, por eso yo lo he puesto aquí, yo tengo que ver el análisis de los involucrados de las personas. No quiero utilizar la palabra beneficiario, porque parece que, bueno, pues, es, en fin, sujeto de limosna. No. La moderna cooperación habla de titular de un derecho. ¿No? Bueno, pues, tengo que hacer un análisis de la persona sujeto de derecho. Tengo que analizar el problema, los objetivos, alternativas, y ya acabaré con el marco lógico. Por eso lo he puesto, pero no tiene mayor importancia. Esquemas. Hay miles. Hay miles. Aquí pongo unos cuantos para que lo veáis. Este es uno posible, que tiene las mismas fases. Este es de Intermont-Oxfam, que tiene las mismas fases. No cambia ninguno. Es simplemente para que lo veáis. No tiene mayor importancia, ¿no? Bien. Entonces, nosotros vamos a empezar con el análisis de nuestra problemática. Bien. Tengo que identificar el problema para una incidencia política. ¿Qué hago? A mí me ha gustado, rebuscando en la documentación de FEDER y de las asociaciones, me he dado cuenta de que también planteáis la identificación y análisis del problema. ¿No? Esto no me lo he inventado, ¿eh? No me mires ahí como diciendo, no, no, no me lo invento. Lo he sacado de la página, y de... En fin. Defensa de derechos, y aquí ponéis, identificar y analizar el problema. El impacto de las políticas. Y la resolución. Me gusta esto, este signo. Punto de exclamación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la resolución del problema? Y no me lo invento tampoco. No habláis del limosna. Habláis de un cambio social. O llegamos aquí, o hemos perdido el tiempo. ¿Sí o no? Bien. Entonces, vamos a ver en qué consiste esa identificación del problema. Tenemos que identificar el problema, ver si responde a la vulneración de un derecho, ver si es un problema, o son muchos, porque la cosa cambia, y luego, al final, contestar a preguntas como, ¿en qué consiste el problema? ¿Cómo afecta la dignidad de las personas? ¿Qué derechos están en juego? ¿Y dónde y cuándo? Que también es importante. Entonces, vamos a ir por partes. Me agrada ver esto, porque esto también es de Férez y las asociaciones, ¿no? Los problemas, parece que no hay uno, son muchos. Con lo cual, nos plantea a nosotros, a la hora de hacer incidencia política, uno. ¿Cuál es? Si yo os meto así todos estos problemas, ¿qué problemas se os plantea? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el último? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí o no? Ah, pues si no tenéis ese problema, pues entonces ya hemos resuelto uno grande, porque yo sí que lo tengo. ¿No? Bien. Seguimos. Bien. Entonces, digo, ahora vamos a ir ya entrando poco a poco en la materia. Es un poco complejo, pero me podéis seguir bien. Tenemos que identificar el problema, pero la cuestión de la implicación de todos los titulares de derechos. Os he dicho antes, no podemos identificar un problema personal, ni particular, ni familiar, no. Es del conjunto de la entidad. Claro, si son muchos, habría que ver si los vamos a tratar por patología o por sector o por región, pero todos tenemos que estar implicados. Si no, nos ha fallado la incidencia. Entonces, para eso, tenemos que hacernos unas preguntas que ahí las tienen. Estas son las más importantes para mí, de momento. Bueno, estas son las más importantes para mí de momento, pero nos tenemos que preguntar ¿quiénes son los titulares de derecho? ¿Los afectados quiénes son? ¿Por qué? Porque yo tengo que hablar e intervenir en nombre de un titular de derecho, no en mi nombre propio. Forman un grupo cohesionado o no. Si no forman un grupo cohesionado, unidades específicas. Había que hacer departamentos, secciones o lo que fuere, porque todos no podemos ir, lo vamos a hacer mal. ¿Cuáles son sus razones? ¿Por qué yo hago una incidencia política? ¿Qué datos yo tengo encima de la mesa? Hay que recolectar los datos, un trabajo eminentemente técnico. Y ahí empiezan dos temas que son importantes. Del árbol, aquí están las raíces que yo traigo otra vez aquí. ¿Qué fuerzas tengo? Porque si no tengo fuerzas ¿qué me toca hacer? Cuando no tienes fuerzas, ¿qué haces? No, es imposible. No, no, no. A ver. ¿Cómo? No te entiendo. Es que estoy un pego sordo. Cuando no tienes fuerzas, ¿qué pasa? No, hombre, no. Cuando no puedes hacer algo que cuando ya estás al límite de tus capacidades y la cosa la tienes que hacer, ¿qué haces? Buscas alianzas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esa sociedad no estamos acostumbrados a decir, ayúdame. Cuando no puedes, alguien te ayudará. Tienes que pedir ayuda. Con lo cual, te tienes que hacer con alianzas. Y cuando no tienes recursos, ¿qué haces? Los buscas. Con lo cual, tienes que buscar financiación y patrocinador. Si no tenemos este cuadro, no hacemos nada. Cuando no tengo fuerza, busco alianzas. Eso lo vamos a ver a continuación. Por eso lo pongo ahí. Y finalmente, hay que sentirse legítimamente representado. De ahí el papel importante de la comunicación. En esta materia, la comunicación se va a hacer decisiva. Cuando hablo, no hablo en nombre propio, sino en nombre de todos. Y es posible que diga cosas de las que yo, personalmente, no estoy del todo convencido. Pero es el mandato de la organización. Ocurre. Bien, seguimos. Entonces, esto es clave. Lo habéis visto. Y esto, tampoco me lo invento. Lo he sacado de la página. Hay un marco jurídico para proteger los derechos de las personas con enfermedades raras. Entonces, aquí, o hacemos un análisis de la vulneración de un derecho, o no cierran la primera puerta. Imaginaros, vamos a hablar con un político para decirle, pues, hombre, el fondo de cohesión no, es injusto, absolutamente injusto. Y te va a decir, ¿y por qué? ¿Qué derecho hay y ves vulnerables? Tú se lo tienes que explicar. Igual que digo eso, tú tienes que explicar a la sociedad, mira, el planteamiento que hay con el cuidado, con la sanidad, con el acceso a la salud de la persona con una enfermedad, es injusto. Tú se lo tienes que demostrar. Es decir, no cabe ninguna incidencia política en donde no hayamos demostrado que hay un derecho que sea cohesionado con la ley. Hay un derecho que alguien ha vulnerado. ¿Sí o no? ¿Os parece? Porque si no sé qué... porque claro, no tienes capacidad para hacer cambiar una política ni una sociedad si es que el derecho no ha entrado en juego. ¿Vale? Bien. Entonces, yo me he puesto a buscar un poco vulneración de un derecho. Allí tenéis dos aspectos. Uno, que son los principios generales. Yo aconsejo que partamos siempre y en manos unidas hacemos lo mismo de la vulneración de algún principio general. igualdad, equidad, no discriminación, solidaridad. Que por otra parte lo vais a encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución Española si o si está, en el Código Civil también y he encontrado una ley, la Ley de Cohesión y Calidad de Sistemas Nacional de Salud que también recoge derechos específicos. Bajemos a los derechos. Pero... Bueno, y de hecho, aquí, también recogéis esos derechos vulnerados. No me lo invento. Está en la página web. Con lo cual, ¿tenéis conciencia de qué? De que la decidencia política ha de descansar sobre derechos. Bien, mi pregunta es, como veo que hay más de uno que se está durmiendo ya. Mi pregunta es, ¿qué es prioritario? ¿Los principios o la ley, o los derechos concretos? ¿O la ley concreta? ¿Los? A mí en clase me gustaba cuando se empezaban a murmurar entre ellos, digo, algo pasa. ¿Qué es lo prioritario? Los principios, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la incidencia política puede buscar tres elementos. Uno, decir que la ley está, pero usted no la cumple, con lo cual, cumpla la ley, o decir que la ley no está recogiendo un derecho que es mío, recoger los derechos de todos los demás, la salud de todos los demás menos la mía, póngala también, ¿no? O puede decir, ojo, tu ley no está recogiendo un derecho que es mío. Por lo tanto, si me limito aquí, me estoy equivocando. La ley, al fin y al cabo, es una plasmación de un valor, de un principio. Pero claro, es posible que la ley no quiera recoger todo. Nosotros, en la incidencia política, le diremos al político, cumple con la ley, incorpora mi derecho, o haz una ley nueva donde mi derecho esté. ¿Lo veis o no? Sí, bien, avanzamos. Ya hemos dicho que los dos problemas son muchos, y ahí, pues, lo vuelvo a recordar, falta de información, falta de conocimiento, coste de medicamentos, etcétera. Y todos, si hacemos un análisis, no me ha dado tiempo a hacerlo, veremos que va a ir frontalmente en contra de algún derecho nuestro vulnerado. Pero, el que inicie ese proceso tendrá que hacerlo ver de una manera palmaria, ¿no? Y aquí son otros tantos derechos o situaciones que ahí están. No vamos a insistir para ganar tiempo. Bien, aquí ya la cosa se complica un poco. cuando tenemos muchos derechos, digo, muchos problemas que afrontar, la técnica de la cooperación y también de la incidencia política nos obliga a hacer lo que se llama árbol de problemas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que organizar los problemas entre sí. ¿Por qué? Porque lo que llamamos problema, todo no tiene el mismo valor. Uno es un problema principal, otro es un problema secundario, otro es simplemente una causa del problema. Entonces, hay que organizar eso. Todo ese trabajo en donde yo voy a analizar las causas, el por qué existe un problema, está aquí. ¿No ves? Esto me lo he encontrado también porque no me he inventado esto, ni muchísimo menos. Bien, pues aquí formaría parte de las raíces. Las raíces, ¿no? Y luego, los efectos son los que están aquí arriba, en las ramas. Claro, había que ver cuál es el problema principal. De todos ellos, hay alguno que es principal. De los que hemos visto antes, no, no, me equivoco, aquí. De estos, no podemos hacer una incidencia política con todo esto. Había que buscar un problema general, pero por criterio de eficacia y de eficiencia. ¿Por qué vamos a trabajar para resolver un problema pequeñito? Os pongo un ejemplo. Oye, que no hay medicamentos. ¿Es un problema sí o no? Pero, a lo mejor ahora digo, ya, yo te voy a resolver tu problema de medicamentos. Toma, un paquete de medicamentos. Y se acabó con eso. A lo mejor hay un problema social y familiar de atención que no se ha visto. A lo mejor hay un problema de financiación de la medicación que no se ha visto. A lo mejor hay un problema de integración. ¿Lo ves o no? Entonces, y digo, oye, pues tío, a mí, déjate con tu caja de medicamentos. Yo voy a ir a una causa mayor. La financiación. Porque si yo tengo financiación, el resto de los temas los puedo cubrir. Eso, ese deber, ese trabajo, ese ejercicio, es el que está aquí. Lo estoy haciendo mal. Es el que está aquí. con el árbol de problemas. ¿Lo ves o no? Vamos a ver todos los problemas que tengamos, tanto perspectiva FEDER o asociaciones, y vamos a intentar ver cuáles son las causas, cuál es el problema principal y cuáles son simplemente sus efectos. Que una población, la gente, tenga malaria, se puede ver a varias cosas. Uno de ellos puede ser el consumo de agua sucia o que no tenga un centro sanitario, pero si no analizamos la causa, para ir a la causa fundamental, seguirá habiendo malaria. Entonces, por favor, cuando hagáis una incidencia política, este ejercicio no lo podemos eliminar. Es imposible. Vamos a seguir. Cuando yo era responsable del convenio del Senegal, pues yo hice este trabajo medio loco, donde aquí, todo esto que veis aquí abajo, son causas. ¿De qué? De un bajo desarrollo en una comunidad de Senegal. ¿Y qué buscaba? Verá, aquí están los efectos. Entonces, tenéis efectos, el problema principal y sus raíces. Hay que hacer ese trabajo, hay que hacerlo. Porque si no, entonces estamos haciendo una incidencia política un poco a la ligera. No, no, no. Hay que hacer ese trabajo. Seguimos. Y si yo analizo el problema y me quedo ahí, ¿qué pasa? No he dicho nada. Mi problema ya se sabía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aportar a mi problema? Tengo que aportar una solución colectiva que resuelva mi problema de derecho. Insisto, sobre ese elemento. Con lo cual, tengo que ser capaz, y aquí lo ves, de que, esto también lo ves, dice, la investigación es nuestra esperanza. Diríamos, la investigación es la solución. Puede ser. Puede ser. Pero entonces, tenemos que hacer un árbol de soluciones en donde, mirad por ejemplo aquí, si lo veis bien, también me lo he encontrado por ahí, no me lo he inventado, es para que me sigáis simplemente. Aquí hay una enfermedad, dengue. Y me dicen, la raíz, mala higiene del patio, ¿lo veis o no? Aquí es donde pongo el puntero. ¿No? Cuando quieren la solución que ponen, el patio limpio y la vivienda saludable. Con lo cual, la solución va a ser siempre, el árbol de solución va a ser siempre lo contrario al árbol de problemas. ¿Lo veis o no? Si no, bien, ese ejercicio hay que hacerlo. Y que nadie lo haga por nosotros. Nadie. ¿Por qué? Vuelvo con temática de manos unidas. El hambre en el mundo, alguien puede defender, oye, ¿por qué no hay comida? Entonces, la solución que me proponen es que haya más comida. Y digo, no, el problema no es ese, hay comida de sobra y además tiramos el tercio de lo que producimos. Vamos nosotros a proponer nuestra solución y es lo que FEDER y las asociaciones tienen que hacer, proponer su solución a su problema. Y nadie lo haga por vosotros porque no tiene sentido. Entonces, irá la incidencia política de otro, no de la institución. ¿Lo veis o no? ¿Cuesta trabajo? Sí, pero hay que afrontar el reto. No me entretengo, bueno, lo mismo, esto es un árbol de problemas, me he equivocado, lo estoy haciendo mal, a ver, problemas, este es un árbol de soluciones en el convenio de Senegal, lo mismo, el mismo trabajo y ya está, donde había problema ahora pones una solución, pues seguimos. bien, para acabar el tema del problema, nos faltan dos elementos, uno, importante, es este, ¿por qué decimos que la investigación es nuestra esperanza, es la solución? Eso que decimos o que dice uno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? convencer a toda la organización de que esa es la solución, es decir, tenemos que justificar por qué hemos hecho una alternativa, ¿lo veis o no? A ver, voy a recapitularme, yo he dibujado el árbol de problemas, el árbol de soluciones, pero no me valen todas, tengo que elegir una, ¿no? Con lo cual, tengo que justificar al mundo mundial por qué lo que elijo es la solución más eficaz y más eficiente, ¿lo veis o no? Ese es el tercer paso, es decir, tengo que poder explicar, este compañero lo ha dicho, la investigación es nuestra esperanza, lo tengo que explicar a este, a este, a este, y a todos, ¿para qué? Para que vayamos de una, todos juntos a buscar esa solución como la más eficaz, ¿os parece? ¿lo veis o no? Bien, claro, había que ver en qué ámbito es el otro problema para cerrar este capítulo, primero, la foto os gusta, os voy a ir sonriendo, aquí sí, ¿la reconocéis? Bien, está bien, entonces, a ver, para cerrar este capítulo, dos cosas, determinar o justificar el porqué de una elección y aquí, determinar en qué ámbito vamos a trabajar, porque en España, por ejemplo, hay competencias en sanidad que están en las autonomías, había que ver si estamos a un nivel local, autonómico, nacional o internacional, eso también es importante, ¿por qué? Porque os ayuda a la cohesión y a la coordinación, un tema de ámbito local, pues tendrá que tratarse ahí, un tema de ámbito autonómico, también, cuando ya son temas transversales que atravesan toda la organización, a lo mejor, sí, había que hacerlo a nivel estatal, pero eso ya lo tienes que valorar y ver, ¿no? Bien, seguimos, es lo mismo, en el famoso tema mío, problemas, soluciones y alternativa, veis en amarillo todo lo que borré, porque el convenio no iba a tratar de todas esas cosas porque nos excedía, pues lo hemos dejado al margen, no tiene mayor importancia, bien, ¿cómo vais? ¿me seguís? Vale, pues damos un paso más, el punto 2, este bastante breve, el contar un problema no basta, tenemos en una incidencia política que ver, cuál es, digo bien, cuál es nuestro objetivo, qué buscamos, y eso hay que definirlo en una frase, ¿por qué? porque es lo que vamos a llevar a los medios de comunicación y es lo que vamos a llevar a la sociedad, es que es lo que vamos a llevar al mundo político, si queréis, entonces, la solución mía o nuestra la convertimos en un objetivo general, por ejemplo, este me lo he inventado, me lo he inventado, nada más, aumentar la lucha contra las enfermedades raras con un aumento en la investigación dentro del territorio español, yo me lo he inventado, podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo lo cambiamos, pero si nos ponemos de acuerdo, además del objetivo general, tenemos que hacer objetivos específicos que llevan también metas o resultados, porque con esto no vamos a ninguna parte, tenemos que bajar, entonces, por lo que diré a continuación, la siguiente diapositiva, el objetivo tiene que ser concreto, si no lo es, no, por lo que vais a ver en la siguiente ponencia, el seguimiento concreto y evaluación, si no es concreto no hay evaluación que valga, ahora también lo veremos en parte, bien, entonces decimos, aumentar la financiación estatal para las enfermedades raras en un X%, hay que concretar, no lo quiero concretar, porque si pongo un 1% vais a decir, ¿de qué raca no quieres? Si pongo un 100% más de hoy, pues no hay su presupuesto, bueno, lo he dejado ahí para que pongáis en la X lo que convenga, por ejemplo, los diagnósticos clínicos de 5 enfermedades dentro de los 3 próximos años, cosas concretas, vamos a seguir, bien, ¿a qué esta foto gusta? ¿Eh? Es graciosa, ¿verdad? Pero tiene su aquel, vale, vamos a ver, entonces yo os decía que los objetivos, los resultados, incluso las acciones, las actividades, tienen un conjunto de requisitos, unas características, en inglés se habla de smart, en francés, en español, hemos dicho a morres, a que suena bien, bien, no hay objetivo que no sea alcanzable, el objetivo de una incidencia política tiene que ser alcanzable, hombre, si tú me dices, vamos a hacer una incidencia política diciendo que mañana todas las enfermedades se cubren, eso es imposible, es inalcanzable, bien, tiene que ser medible, insisto sobre eso, ¿por qué? porque con la medición podemos hacer el seguimiento y una cosa importante que es la evaluación, la vais a ver en el segundo plano, no insisto, hombre, tiene que ser oportuno, una incidencia política puede fracasar simplemente por cuestión de inoportunidad, os pongo un ejemplo, si en una época de crisis, no sé qué, bárbara, que no hay ni para comer, entonces le estoy pidiendo la mitad de un presupuesto, van a decir, oye tío, mira, primero que la gente coma, primero que tal, ahora, si es un tiempo de bonanza, y le voy a decir, oye señor ministro o señora ministra, primero la salud de las personas antiguas que las carreteras, si no te entiende la opinión pública así te va a entender, es cuestión de oportunidad, cada cosa en su tiempo y eso es el olfato político de una institución el que lo determina, eso aquí no hay ciencia, no, realista, si no es real, o sea realista en el sentido de que lo que estoy pidiendo soy capaz de realizarlo, yo no sé, pero claro, aquí en el realismo hay que contar con los expertos, puedo decir, una enfermedad puede encontrar una medicación en un plazo de 10 años, me dan, oye 10 años, es mucho, es poco, pero como no lo vaya a hacer con realismo, voy a tumbar mi seguimiento y luego mi evaluación, vale, específicos, en lugar de tiempo, ya lo hemos dicho, si es comunidad autónoma o comunidad autónoma, si es local, local, si es nacional, nacional, si es internacional, igual, y sobre todo sencillos, no hay mensaje complejo que llegue a las personas, eso es un principio de la comunicación, el mensaje debe ser directo y sencillo, hombre, pues si yo llego de trabajar, estoy cansado y me estás explicando la teoría de la enfermedad, a mí no me interesa, porque además, no te entiendo, explícame que hay un problema que afecta a tu derecho y que yo tengo que intervenir para intentar ayudarte a cambiar la realidad, ni más ni menos, pero no existe el problema, vamos a ver a continuación, bien, los, en realidad, los objetivos y resultados tienen que tener algo que se llama indicadores, lo he puesto aquí sin más, pero yo creo que lo vais a ver a continuación, el indicador es un dato cuantificable que te lleva a pensar, por eso pongo esto, que vas bien, que ojo, repiénsate, ay, a ver, ojo, repiénsate las cosas o vas fatal, es simplemente un indicador, por ejemplo, si digo, me han dado un presupuesto y considero que dentro de los cinco últimos años voy a financiar el diagnóstico de cinco enfermedades y estoy en el último año y no he hecho ni uno, este tiene que saltar, si estoy en la, pero claro, eso supone algo que vamos a ver a continuación relativamente con brevedad, que es el cronograma, si yo he dicho en la mitad de mi incidencia voy a tratar dos diagnósticos y no los tengo, este tiene que saltar, y si en realidad voy bien, el verde se va a mantener, ojo, el hacer bien las cosas con cierta rapidez tampoco quiere decir que te estés en el verde, os pongo un caso, yo digo, voy a obtener una financiación a lo largo de los cinco años siguientes de 10.000 euros, vamos a suponer, y el primer año ya tengo 15.000, ¿qué vais a decir? Bien, mal o regular, ¿cómo que bien? Mal, malísimo, pues porque algo ha pasado, te has equivocado en algo, ¿en qué? En la planificación inicial, yo no digo que el resultado esté mal, estamos hablando siempre de planificación, ¿por qué? Porque no supe cuantificar bien lo que me podrían haber aportado, ¿por qué? Porque si yo vas a ver el primer año y tengo 15.000, seguro que las actividades cambian, ¿por qué? Porque el presupuesto va vinculado a las actividades, no hay actividad sin presupuesto, no hay presupuesto sin actividad, ¿lo ves o no? ¿Sí o no? Hombre, cuanto más recaudemos, mejor, pero claro, esa recaudación tiene que tener su contrapartida en una actividad, porque si obtuve 15.000, seguro que como no lo sabía, yo hice las actividades por 5, ¿lo ves o no? Pero vamos, no tiene mayor importancia, mejor que nos sobre, que nos falte, evidentemente, pero no, claro, bien, aquí vamos a hacer un paso, dar un paso más contando también con el tiempo, punto, paso 3, yo os decía en aquel árbol con sus raíces que cuando no tiene fuerza hay que pactar, ¿vale? Entonces, ese tema que vamos a abordar aquí, porque para hacer incidencia política tenemos que tener en cuenta dos elementos, uno, la audiencia, ¿qué quiere decir? ¿a quién yo me voy a dirigir? Pero toda, toda la audiencia, ¿a quién me voy a dirigir? Y tenemos que ver nuestras alianzas, ¿con quién yo voy a pactar? Claro, supone un trabajo estadístico, un estudio serio, un estudio técnico para ver, vamos a verlo, en las audiencias hay unas que se llaman primarias y otras que se llaman secundarias, lo explico, es muy sencillo, tema nuestro, de salud, ¿quién es nuestra audiencia primaria? ¿quién puede ser? ¿quién puede decidir sobre nuestra suerte? ¿ok? ¿quién pone los cuartos encima de la mesa? ¿quién dice esto, aquel, esta partida del presupuesto? ¿el gobierno? Pues ya está, parece que tenéis miedo, yo no como a nadie, o sea, quiere decir, quiere decir, a quien, quien tenemos que tener como audiencia primaria es, y además hay que ponerle nombre y apelido y cargo, porque si no nos perdemos, si es un tema nacional, tenemos el ministro o la ministra de Sanidad, y si estamos en el ámbito autonómico, pues consejero, consejera, es el que puede cambiar, porque claro, aquí, la cosa es clara, vulneración de derecho, quien tiene, o sea, la sociedad vigila sobre sus derechos, pero quien tiene la obligación de proteger el derecho, ¿quién es? el Estado, nadie puede decir, yo voy a defender mi derecho porque sí, porque me da la gana, no, por mucha fuerza que tenga, no puede, estamos en un Estado de derecho, quien tiene la capacidad de las prerrogativas de hacerlo, es el Estado, los, ¿cómo se llama?, las administraciones públicas, entonces, en realidad, puede ser, en nuestro caso, nuestra audiencia primaria, los demás, los llamamos secundarias, ¿por qué?, porque son los que nos pueden ayudar a qué?, a tener influencia sobre la decisión del ministro, ministra, consejero, consejera, ¿ves la diferencia o no?, ¿sí o no?, sí, ¿no?, entonces, el cuadro sería este, no me lo he inventado, es de toro, el señor se llama así, entonces, nos hace un dibujo, de lo que es, lo que pueden ser, en una incidencia política, los distintos, las distintas audiencias, yo, en nuestro caso, por ejemplo, yo tendré que hablar con los empresarios, con los representantes políticos, con la investigación, con las ONG, en fin, incluso con los líderes religiosos, ¿por qué no?, foros, congresos, con todos estos, tengo que hablar, pero hay uno que es, el número uno, aquí, porque la audiencia, tiene que ser relevante para mi caso, si no es relevante, no vale nada, es que, si yo tengo un problema de financiación, por mucho que yo me haga el contorno, y tal, y la vuelta, la revuelta, de todos los colegios de España, no me soluciona mi problema, un alumno en un colegio, me va a escuchar, me va a decir, ay, lo siento, pero no me va a cambiar mi problema de financiación, si mi objetivo, mi objetivo general es aumentar la financiación, ahora, si mi objetivo es sensibilizar los colegios de España, entonces sí, entonces sí, mi interlocutor directo, mi audiencia primera, son los colegios, y no el gobierno, vamos a asociar siempre, el objetivo general, nuestra pretensión, con un público determinado, y poner un orden de referencia, claro, quien es el primero, el primero, quien es el último, el último, cambiamos el orden, porque es que es el ministro, pues, no conseguimos el objetivo buscado, bien, igual, en este caso, una vez que yo haya determinado cuál es mi audiencia, tengo que ver cuáles son mis alianzas, yo no tengo fuerza, y tengo que buscar, y esto no me lo he inventado, es del curso, ¿no?, donde veo aquí asociaciones, profesionales, familias, amigos, cuidados, tal, con lo cual, es posible, que yo tenga, alianzas, entonces, distinguimos entre aliados, oponentes, y neutros, porque aquí, en realidad, es un mapa de poder, yo tengo que jugar a mis cartas, y a ver quién me ayuda, y quién no me ayuda, y dentro de ellos, alguien seguro que me va a ayudar, otro va a decir que no, y uno va a decir, mira, a mí no me cuenta la película, yo soy neutro, ¿os parece? ¿Tenéis esa impresión o no? Vale, pues mira, esto me lo he inventado, esto me lo he inventado, si os estáis riendo, porque es la forma, de verdad, que los temas nos lleguen, y que los entendamos entre todos, en un lenguaje sencillo, no hace falta complicar la vida, no, 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 estas cosas serias, se dicen de una manera clara, y ya, cada cual, pues toma postura, y se define, ¿no? Pero yo entiendo, si quiero aumentar la financiación, para fomentar la investigación, en las enfermedades raras, por ejemplo, digo, yo me he hecho, este mapa de poder, digo, Ministerio de Salud, tiene mucho poder, ¿no? Porque aquí, ¿lo ves o no? ¿eh? Estos son, los distintos autores, actores, que diga, y aquí está, el nivel de poder, y aquí están, si son aliados neutros, o opositores, yo me lo he inventado, no quiero decir que sea así, puede ser o no, pero, quien lo vaya a hacer, tiene que hacer este estudio, este análisis, y hacer, y llegar a sus conclusiones, y justificarlas, claro, entonces yo he dicho, el ministro, bueno, tiene mucho poder, porque son los que tienen que decidir sobre mi suerte, los políticos, bueno, más o menos, pero cuando son en la oposición, y se quiere cargar al gobierno, pues es posible que me escuchen, los empresarios, pues sí, tienen mucho poder, porque ahí está la capacidad de financiación, y luego, los centros de investigación, por poder, en realidad no tienen, pero al final son los que se dedican a investigar, entonces, ya, apuntamos el poder, la cuestión está aquí, salud, opositores, a lo mejor me equivoque, pero, a cualquier ministro, ministra que diga, oye tío, tú pon aquí dinero encima de la mesa, va a decir, mira, mi presupuesto del año pasado, que no lo va a mover, y no me vengas con historias, porque el año pasado, te subí cinco, si me toca, te voy a bajar, no vamos a ser realistas y efectivos, o sea, el poder político, no está, con los brazos abiertos, para aumentar presupuestos, quien piense lo contrario, que lo justifique, los partidos políticos, claro, pueden ser nuestros aliados, sobre todo si sea la oposición, yo me quiero cargar al gobierno, entonces voy a decir, esto mal, esto mal, esto mal, y voy a ir a buscar, en los focos sociales, dónde puedo encontrar, nichos de voto, y luego haré lo que me dé la gana, pero bueno, en la empresa, digo, sector empresarial en general, no me pongo a ver si uno ni otro, digo, hombre, es que tú dices, mira tío, yo te voy a subir los impuestos, tú me tienes que pagar, porque tengo que financiar, ya está bien, ¿no? del pagar tanto, digo, en general, y la investigación, dice, yo me quedo aquí, en un punto neutro, mientras me den dinero, yo investigo, si me lo dan dinero, pues me quedo quieto, y además, en cosmética, ya vendo, ya tengo una venta suficiente, a mí, si me dan, bien, si no, bien, este mapa, lo tenemos que hacer, porque sabemos con quién, y con quién no, pero ojo, que las apariencias, no nos engañen, este trabajo, tiene que estar justificado, con datos, encima de la mesa, porque os lo digo, estaba antes, hablando con Elena, es posible, en el mundo donde yo trabajo, de la cooperación, que alguien venga, y que te diga, yo te doy, un millón de euros, te lo doy, pero no diga, no me pidas que yo cambie, mi vida, no me pidas que yo cambie, mi sistema económico, no me pidas que yo cambie, el mundo, porque eso, sí que no me interesa, a vosotros, y a vosotras, es decidir, entre coger el millón de euros, y que sigamos, en este mismo sistema, de vulneración de derechos, o decir, mira tío, guardate un millón de euros, yo te voy a obligar, vía sociedad civil, a que tú cambies, el sistema de vida, y la comprensión del mundo, no es fácil, la decisión, no es nada fácil, no es fácil, pero hay que tener, no, claro, pero hay que tener valor, y valencia para decir, ¿qué quiero? Resolver de una vez, para siempre, esta cuestión, en donde se está vulnerando, un derecho, o decir, al mismo de siempre, que siga comiendo, que siga engordando, y de vez en cuando, con perdón la palabra, no quiero ofender a nadie, que me dé una limosnita, ¿ya? Cada cual, que yo tengo mi opción personal, porque si habéis puesto, en vuestra página web, cambio social, vayamos al cambio social, no habéis puesto financiación esporádica, bien, entonces, en general, en general, para que una incidencia política, salga adelante, la alianza, yo lo aconsejo, y es lo que hemos intentado hacer, yo con la, porque llevo también el tema de universidades, no es, no es una alianza, pues, pues, que me encuentro con la isla, y tomamos un café, oye, ¿me vas a ayudar? Pues sí, te voy a ayudar, no, tiene que ser formal, tiene que ser pactado, tiene que ser con unas condiciones, es una alianza formal, además, y hay actores que, en realidad, piden esa formalidad, hombre, a ver, que yo vaya a un ministerio, para plantear mi tema de financiación, teniendo una alianza, me la estoy imaginando, pues, con la casa del rey, hombre, tiene su peso específico, no es ir con mi abuela, que no sabe ni leer ni escribir, entonces, pero esas alianzas tienen que ser formales, pactadas, acordando agendas, acordando espacios, en fin, estáis en ese mundo, y me tenéis que entender, no es lo mismo, ir a ver a un consejero, pues, con no sé qué, que con un grupo político, que le está apoyando en el gobierno, tiene su peso específico, con lo cual, la formalidad se exige, y además, tenemos que coger la dinámica, económica del ganar-ganar, oye tío, yo estoy ganando contigo, pero tú también estás ganando, estamos progresando los dos, hacia la misma dirección, es decir, tenemos que tener la capacidad, yo no digo astucia, por lo menos le estamos engañando, por la capacidad de incorporarnos todos, en la misma dinámica del cambio social, si no, no funciona, si no, no funciona, porque entra entonces el cálculo economicista, que no va, y, oye, pues las cosas son, aquí no hay nada de dinero, compartimos aprendizajes, por ejemplo, la visibilidad, por ejemplo, las audiencias, por ejemplo, las agendas, en fin, eso es importante, y es lo que hace grupo, es lo que hace alianzas, lo que he dicho antes, actor relevante, si en vez de pactar con un ministro, pacto con mi abuela, pues ya veréis lo que va a ser desastre, va a ser, señora, usted, pues vaya a ser azúcar, qué pinta, qué pinta, pues eso, y luego, en nuestro caso, estas asociaciones, que no son todas, apunto, simplemente estas, son determinantes, el mundo médico, los grupos de derechos humanos, el mundo de la investigación, pueden ser, no son los únicos, ni los exclusivos, pero pueden ser interesantes, y aquí, pues ya veo que estáis conectados, con un conjunto, de instituciones, de empresas, que también, había que valorar, había que valorar, pero, agrada, viene bien ver que, bueno, pues una institución como la vuestra, pues ya está, con esas relaciones, que vienen bien al proceso, nos faltan dos, Fídele, no sé que nos quedan dos puntos, si podemos aligerar un poco, son ya las cuatro y media, cuatro y media, pues venga, mira, yo, no, a ver, muy obediente, no hay otra, bien, vamos a ir rápido, aquí, estamos en el tema de la planificación, el paso a paso, cuáles son las estrategias, de una, de una, de una, y la vamos a ver, rápida, son, aquí, el número cinco, bien, organización interna, ya lo hemos comentado, nos tenemos que organizar, nos podemos poner de acuerdo, el punto de vista institucional, todos, en la misma incidencia política, ver los recursos humanos, ver el recurso financiero, ver, sobre todo el tema del cronograma, que es lo que viene a continuación, ¿veis? y además agrada que en vuestro plano operativo, estratégico, pues lo tengáis, ¿vale? Bien, estrategia de educación, aquí insisto, nos equivocamos, si pensamos que la incidencia política consiste en transmitir información, la información se tiene, quien quiere saber sobre enfermedades raras, quien quiere saber sobre el hambre, quien quiere saber sobre la pobreza, mira, pone en internet, pobreza, vamos, con enfermedades raras, vamos, no se trata de eso, pero no quiero decir, viene bien ofrecer esta información, pero lo más importante está aquí, tenemos que llegar a una educación inclusiva, que el chaval que te está escuchando, cambia su forma de ver del mundo, cambia su vida, e incorpore a su existencia, a alguien que padece una enfermedad rara, si no llegamos a esto, hemos dado una información, que a lo mejor ni merece la pena, hemos gastado un dinero que ni merece la pena, tenemos que entonces hacer, como queramos, una educación inclusiva, cómo transmitir el mensaje nuestro, la vulneración de nuestros derechos, para que el alumno que me escuche, el profesor que me escuche, la profesora, entre a formar parte del proceso de cambio, porque el otro es muy fácil, yo vengo, suelto mi rollo, me voy, y yo, ¿qué? Además, en mi caso, que iba a universidad, me ha dado tres créditos, mejor, a las que se siguen con hambre, como se comen, y si, os estáis viendo, pero al final, es lo que nos toca, la transmisión de contenidos no es, es una transmisión de contenidos, que hace cambiar, la mentalidad, los estilos de vida, costumbres de las personas, si no, nos queda mucho, bien, la presión política, aquí tienes una magnífica foto, en donde, pues se ve el alcance de esa presión política, estamos presentes, no me la he inventado, estamos presentes, en núcleos de decisión, ¿qué es lo que nos falta? Afinar nuestras decisiones, ser persistentes, porque esto no es un tema de un día, ni de un gobierno, no, no, hay que seguir un día y otro día, pero bueno, ¿en qué consiste? Bueno, ahí tenemos escritos, tenemos encuentros, cabildeo, tenemos la consulta pública, y luego he puesto aquí solicitud de votos, aquí, a lo mejor a nosotros, aquí no nos afecta, pero en países, Guatemala, Honduras, Bolivia, Camerón, donde la gente, por ejemplo, no tiene agua, pero agua potable, yo digo a los míos, oye, vamos al gobernador, al precepto, a como se llame, nos das agua, te votamos, no nos da agua, pues espérate más, y os garantizo que hay agua, lo hice con Senegal, porque era un proyecto productivo, donde las mujeres no tenían derecho a las tierras, le dije al gobernador, sí, aquí hay cuatro millones de euros, o las mujeres tienen tierra, o nos vamos, y tuvieron tierra, y no hay más, no hay más, entonces, no vayamos como, con vergüenza, con tal, no, no, hay que sacar derechos humanos adelante, y los sacamos, y luego hay que afianzarlos, claro, yo no me vendo, pero sí, tú eres un representante público, yo defiendo mis derechos, y juego contigo, igual que tú juegas conmigo, es arena política, aquí, estrategia de comunicación, cómo transmitimos, lo que nos pasa a la sociedad, vamos a ir un poco deprisa, me gustaría detenerme un poco en esta foto, no se trata de hablar mucho, se trata de decir lo que hay que decir para que la sociedad capte tu situación, a mí esta foto me puede resumir perfectamente la situación actual del estado de la enfermedad, ¿por qué?, porque le hago ver a la sociedad, mirad primero aquí, es un tema de, de desigualdad, a ver, el resto tienen estos derechos, estas prerrogativas, y nosotros estamos aquí, ¿no lo veis?, ¿lo veis aquí? Fidele, si puedes explicar un poco lo que es la foto para las personas que tienen discapacidad de la visión, si puedes describir la imagen, bueno, vale, sí, a lo mejor, vamos a ver, gracias, aquí, de lo que se trata es que podamos transmitir a la sociedad un contexto en donde me encuentro con una vulneración de mi derecho, de una manera muy sencilla, entonces la foto lo que representa más o menos es eso, tenemos aquí, de este lado, personas con enfermedades frecuentes, que tienen una información suficiente, que tienen un conocimiento suficiente, y todos estos recursos, recursos políticos, una investigación suficiente, unos recursos materiales, una atención, ¿correcto?, lo que hago para que la sociedad vea lo injusto, lo discriminatorio, la inequidad, lo comparo con los que estamos aquí, claro, yo información, no tengo, la atención, los recursos, la investigación, tampoco, no es suficiente, y además me falta una pieza importante, que es la que tiene que ajustar las desigualdades, que es el aspecto político, que no existe, con lo cual, el criterio, ahí es donde quería llegar con Elena, el criterio al transmitir de comunicación, es siempre hacer ver al otro, no se trata de que me tenga piedad, ni que te pongas en mi situación, no, se trata de que tú asumas que alguna vez fuiste víctima de un derecho, entonces me vas a entender para cambiar tu vida, ¿lo ves o no?, ese es el lenguaje de la comunicación, mi derecho vulnerado representa también el tío que se vulneró alguna vez, pero es sencillo, yo te cuento una historia, oye, pues señora, usted ha ido con un niño alguna vez enfermo, para buscar una medicación en una farmacia, pues sí, la farmacia tenía medicamentos, no, estaba cerrada, pues sí, y cómo lo pasaste, fatal, pues entiende que eso, que te pasó una vez, a mí me pasa siempre, voy a la farmacia, está abierta, pido el medicamento, no está, ¿qué hago? y tengo que estar constantemente con el niño enfermo en casa, esa dualidad permite al otro, no una mera, la empatía no es estar en el lugar del otro sin más, no, es que yo estoy en tu lugar para cambiar entre todos, eso es empatía, el otro pues será, bueno, me da pena, en fin, yo qué sé, cualquier cosa de esas que contamos, ¿no? Bueno, pues nos queda poco, ¿qué ha pasado? Que ya no se mueve, la pila será, bueno, vamos a ir aquí, a lo mejor rápido vamos, no, bien, eso es lo que hacéis siempre, definir vuestra audiencia, los mensajes, las prioridades de medios de comunicación, radio, televisión o sport, bueno, eso no tiene mayor importancia, bien, aquí es lo que os estaba comentando antes, ¿verdad? La empatía es la capacidad de entender para responder a las experiencias únicas, del otro, responder, no que, no sé, te entiendo, ay, qué pena que me das, ay, pobrecito, no, no, tú eres capaz de cambiar para responder a mi exigencia, pues si es así, es empatía, si no, no, bien, pues luego tenéis, esto lo hacéis bien, movilización social, claro, pero, pero, esto pasa lo mismo, tiene que ser inclusiva, ¿por qué? Porque hay gente que dice, oye, el domingo, mira, FEDER ha organizado una marcha con bicicleta, me gusta también hacer deporte, en vez de ir por la cañada, me voy con ellos, ¿en qué te ha implicado en tu vida? En nada, lo que tenemos que tratar, o intentar, es que esa persona que ha venido ese día, forme parte de nuestra historia, si forma parte de nuestra historia, algo hemos ganado, si no, todavía nos queda, bien, esto ya lo dejamos, cronograma, seguimiento, evaluación, vamos a ver, pero, esto es el cronograma, cuando yo tengo una actividad, tengo que ponerle una fecha, y tengo que ponerla responsable, ¿por qué? Vamos a poner, pongo un ejemplo, un medio tonto, de esos que me gustan, yo quiero presionar al poder político, porque hay unas elecciones, para que me den, pues, agua, resulta que no sé por qué, se me ha olvidado, y resulta que la cita con el gobierno, ha sido después, se fue al garrete la incidencia política, ¿por qué? Porque me falló el cronograma, ¿lo veis o no? También es verdad, que hay que ir con la astucia, a lo mejor el gobierno cambia, la fecha de las elecciones, para decir, este me va a venir a, bueno, es posible, no decimos mucho más, lo vais a ver a continuación, es un poco, el famoso tema de los indicadores, bueno, pues, la estrategia, tenemos que ponernos unas metas, logros, y fuentes de verificación, pero vamos a ver a continuación, no, no, no insistimos, si tenéis alguna duda, pues ya lo comentamos, y nada más, ¿por qué evaluar? porque evaluar nos permite, no es negativo, no tengáis miedo a la evaluación, no es negativo, la evaluación es positiva, siempre es positiva, porque nos dan lo que llamamos lecciones aprendidas, ¿dónde te equivocaste? ¿y por qué te equivocaste? ¿o dónde lo hiciste bien? ¿por qué lo hiciste bien? ¿qué permite? Como estamos en una institución, la vuestra, la mía, con muchos problemas, te permite rearmar, una nueva incidencia política, con mayor eficacia y eficiencia, por eso, no tengáis miedo a la evaluación, aun cuando os haya salido mal, bien, pues nada, no digo más, gracias, y lo que veis, juntos, nuestros derechos avanzan, solos, se quedan parados, porque a alguien le interesa, que nuestros derechos estén ahí parados, si tenéis preguntas, que me imagino que sí, pues, las vamos bien. Vale, ¿tenemos alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿algo que esté relacionado con todo lo que hemos visto? Sí, María. Hola, me ha gustado mucho, porque yo trabajo en CEDES, y me gustaría un poco que nos pudieras dar, claro, las asociaciones que están federadas a la organización, pues, muchos de ellos son familias, padres, madres, afectados, no tienen, todavía no hay, profesionalización, y de caras a las reuniones con la administración, tanto local, como autónomo, o sea, como nacional, nos gustaría que, tanto para las personas que tienen más pequeñas, como para CEDES, o otras mujeres que ya tienen profesionales, que nos dieras unas pautas comunes de cara a esa reunión, ¿no? Hay veces que, muchas veces, por ejemplo, hablar, como somos portavoces, la edad somos afectados, hay veces que hablamos como portavoces, y no transmitimos que además tenemos un hijo con una enfermedad poco frecuente, un poco que no sé si tienen a lo mejor, es una pregunta muy global, pero como tres ideas claves para aprovechar máximo esa reunión, teniendo en cuenta la particularidad de nuestro colectivo, que, principalmente, se basa en estas casas profesionales. Bueno, y si queréis, cuando tenga, cuando repose en mi cabeza, sí, os lo puedo, no, es verdad, os lo puedo mandar, os lo prometo, os lo mando por escrito, y lo podéis tener, yo creo que ayuda casi siempre más que, pero ya yendo como una respuesta rápida, no hagáis una reunión precipitada, toda reunión, cualquier reunión, tiene que estar preparada y planificada, claro, si son reuniones de, si son asociaciones pequeñas de familias, intentar en la manera de lo posible, pedir algún asesoramiento, de hecho, yo creo que hay instituciones que también la prestan de una manera gratuita, intentarlo, ¿por qué? Porque ayuda, ayuda bastante a encarar con el decisor, el que tiene en su mano, en fin, no voy a decir la vida, pero el avance o la paralización de una problemática, eso primero, y segundo, tú dices, claro, somos padres y madres, y no, cuando tú hablas, tú hablas en nombre del afectado, tu situación personal, como padre y madre, poca relevancia tiene, porque si tú le estás transmitiendo los sentimientos tuyos como padre y madre, ¿sabes lo que va a decir? No estoy aquí delante del enfermo, no es la persona necesitada, hay que hablar como representante, como portavoz, pero al mismo tiempo como afectado, porque en realidad, eres una afectada, o sea, el problema de la enfermedad, no es sólo el problema, no conozco mucho, pero lo que he leído, no es sólo el problema patológico, médico, no, es un problema social, es un problema familiar, es atención a, hombre, eso te afecta, claro que es también un problema emocional, ¿por qué no? Entonces, las dos cosas tienen que poder conjugarse, pero sobre todo es lo que yo he intentado transmitiros, tú tienes que transmitir que aquí hay una violación de un derecho, tú pagas tus impuestos, en el riesgo de los retienen, ¿verdad? Tú cuando vas en un peaje, tú pagas, tú la luz le pagas el IVA, con lo cual tú estás participando a la riqueza del país, ¿por qué tu hijo, por qué tu hija, por qué tú misma te sientes excluida? Porque el número no es ningún criterio de valor, el número es un meronimo número, aquí lo que se trata es hacer ver, patentar, que aquí hay una vulneración de un elemento, bueno, esencial no, de los más esenciales, porque si hay dos, digo, dos derechos constituyentes para las personas son la salud y la alimentación, a ver, te van a decir, ejerces tus derechos civiles, pero ¿qué derecho civil vas a ejercer si tú no tienes salud, si no tienes alimentación? El derecho al voto, el día que si estás malo vas a ir a votar ese día, pues no, es más, esos derechos, que llaman de segunda o tercera generación, son más importantes todavía que los de primera generación, pensarlo bien, tú no vas a votar nunca si estás mala o si no has comido, ¿o no? Pues ya está, esa vulneración de derechos es lo que tú le tienes que transmitir, pero además le tienes que transmitir esa vulneración, intentando sacar de él un compromiso de un cambio personal, no solo como una administración, porque yo he dicho antes, lo vais a ver, mirarlo despacio, la audiencia tiene nombre y apelido, hay que ponerle su nombre y su apelido, ponerle cara, no un título, no un puesto de trabajo sin más, no, es el consejero, se llama Pedro Alonso, yo que sé, no sé si, pero eso, eso que os cuento, dejarme un poco de tiempo, yo os lo pongo por escrito porque puede ayudar, pero ya digo, los aspectos formales tienen que estar de una preparación de una reunión, que es de calado, y luego los aspectos ya más personales, de defensa de un derecho, tienen que estar presente, y luego el tercer punto, es que tú tienes que sacar de él, un compromiso no político, un compromiso humano de cambio de la sociedad, porque si no, algo hemos hecho mal, pero te lo, me comprometo a pasarlo por escrito. ¿Pero todo? Sí, sí, claro, claro, yo lo pasaré, lo pasaré a Fede y a Elena, y Elena se encargará de... Sí, si os parece, como todo esto va a formar, lo publicaremos después, tanto CREER como FEDER, lo añadimos también como un anexo a la presentación, para que lo tengamos todo. De hecho, si tenéis alguna otra cuestión, que queréis que también podamos profundizar, sí. Yo tengo, a colación de esta pregunta, yo, actualmente, hemos tenido una reunión, que está en el Estado de Vida, a nivel institucional, el problema que yo digo es, cuando tú tienes una reunión con una institución pública, que la va a ser, que la va a ser, que la va a ser, que la tenemos en México, con lo cual, hay poca incidencia política en el aspecto, porque el técnico también, es como técnico, y la de la que si puedas hacer, no es de la niña, ni el político. Pero... ¿Por qué actúa, el político para también, con un punto de vista de la investigación? Vale, a ver, yo de la experiencia que tengo, sobre todo, que me dio el convenio del Senegal, que muchas veces uno, incluso tratar con el técnico, no despreciemos al técnico, entre otras cosas, porque tiene una relación de permanencia, vamos a suponer, primero en el puesto, el político puede ser bastante más rotativo que el técnico, eso es el primero. Segundo, yo creo que el problema no es, que te atienda un técnico, el problema es, ¿qué seguimiento has hecho, de esa reunión con el técnico? ¿Te atendió el técnico y? ¿Se quedó así? No, mira, si a mí me atiende un técnico, oye, me voy a mi casa, como un día, dos días, tres días, a la semana siguiente vuelvo, ¿qué pasó con mi expediente? ¿En qué queda? ¿Dónde está? Hombre, sin aburrir al personal, sin ser machacón, pero, hay que, o sea, vamos a ver, el proceso de incidencia también, lo vais a ver a continuación, seguimiento y evaluación, hay que seguir los pasos del expediente, porque si lo dejas ahí, ojo, le van a meter en un cajón dorado, y se va a quedar ahí, elección, y luego ya me lo contará, hay que seguirlo, y preguntar, e informarse, e incluso decir, oye, si a tu nivel tú no me lo has solucionado, ¿por qué no me pides una cita con el más allá, o el más acá? Depende de cómo se mire. ¿Alguna pregunta más? Sí. Gracias. Es una duda un poco, no sé, en el plan de incidencia, ¿el árbol de problemas y de soluciones va, lo planteas como de forma conjunta? O sea, yo hago mi plan, y me planteo, cuál es mi problemática, y qué solución planteo. Claro. Vale. En esa reunión, ¿no?, que yo ya voy a tener con el ministro, ¿no? Sí, sí, no, hay que ir pensando así. ¿Cómo le planteas esas soluciones? O sea, yo creo, yo veo fácil plantearle cuál es mi problemática, ¿no?, eso como que más o menos lo tengo un poco claro, pero no veo fácil plantearle la solución. No sé si me explico. Sí, te explica, pero es que la tienes que encontrar. Sí, no, 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 a lo que voy un poco a la hora de plantearla, o sea, yo tengo claro, este es mi problema, y yo sé que esta es la solución, ¿vale? ¿se la planteo de forma unida, de forma conjunta? Claro, claro, el árbol de problema, el árbol de solución, son árboles equivalentes. Si tú has visto el problema, has encontrado la solución con la que, no es una solución personal, con la que has compartido con tu, es la que tienes que plantear. Es más, claro, no nos ha dado tiempo ver todo en detalle, hay una teoría que explica, que explica bien esa temática que planteas, es decir, hay soluciones renunciables, y soluciones irrenunciables. Es que, si ante la falta de financiación, él te viene a decir, pero mira, vamos a hacer los mercadillos los domingos, esa solución no es viable. Claro, iba un poco por ahí, ¿puedo plantearle diferentes soluciones o no? Esta es la solución. Claro, no, no, a ver, tú planteas diferentes soluciones, posible, pero hay unas soluciones que son irrenunciables, y otras que puedes pactar. Claro, porque si no, a ver, ¿sabes qué pasa? Porque si no, él te va a dar la solución que más le conviene a él. Claro, en lo que suele pasar. Claro, te va a hundir tu proceso. Tú tienes que tener respuestas, soluciones, unas definitivas, irrenunciables, y otras, oye, debatibles, también dependiendo. A ver, en este mundo, hay que tener también una cierta flexibilidad, una cintura, en fin, ver lo que es lo mejor, y lo que es lo posible, los pies en la tierra, ¿no? Eso hay que valorarlo, pero indudablemente tú tienes que saber cuáles son tus soluciones. E incluso yo iría más, el señor ministro, señor ministra, consejo, esto te lo admito de momento, porque veo que la situación es compleja, pero no es la solución que a nosotros nos satisface, y que él lo sepa, y que volveremos con la solución definitiva que nosotros proponemos. Entonces te entiende. Si no, te va a dar una solución que ya te digo, a él le va a interesar, y a ti probablemente que no. Pero los árboles son los mismos. Pero, claro, es problema, es solución, y falta otra, la alternativa. El árbol de alternativas, es donde tú tienes que valorar cuál es la mejor alternativa. Pero yo tengo alternativas, que no son alternativas, realmente son como posibles soluciones. Claro, hay que llevarlas así, hay que llevarlas así, pero con una orden de importancia, porque todas las soluciones no son idénticas, claro, y ahí pues tú decidirás. ¿No? Y luego, allí, a ver, no sé cómo, no sé cómo, claro, como sois muchas asociaciones, no sé cómo se lleva. Esa reunión, la respuesta, hay que trasladarla otra vez al grupo, para que se vuelva a pronunciar. Y el equipo que va, tiene que ser el mejor preparado, con unas cualidades que tienen que ver con la comunicación, que sepa llegar, es que llegar como decir, pues yo le he tocado al ministro, donde le más le duele. No podemos ir de cobardes, porque ya estamos en una situación desigual, donde somos perdedores. Es como que no va al banco, coño, pues estoy dando mi dinero, ¿para qué te voy a tener miedo? Y si no, me toca la, con perdón, me toca la narraza y lo pongo debajo del colchón, vamos a ver quién va a perder. Claro, pero si vamos en plan, ay, no sé si me derrago, entonces, pues claro, pasa eso. Oye, o sea, vamos a ver, no, no, lo digo de una manera, tenemos que tener conciencia, aquí y en los países en los que yo he trabajado, somos titulares de unos derechos, no vamos a pedir nada, lo que exigimos es que se reconozca, se valore, se incorpore en la dinámica normal de la historia de la vida, nuestros derechos. Si vamos con miedo, pues no hagamos incidencia política. Claro, muchas instituciones, lo que yo he contado aquí, ni siquiera en la mía, se hace en su integralidad. ¿Por qué? Porque hacer una incidencia política es definirse políticamente también. Entonces, todas las instituciones no tienen, en fin, esos músculos, pero claro, las cosas son las que son, no, no, no podemos sustraernos a ese debate. Gracias. Pero de todas formas, también, yo os animo, yo os animo, quien quiera que haga un pequeño plan de incidencia política, que me lo mande, yo le miro, yo le hago mis observaciones, yo estoy abierto a todo eso, en la que os dé mi correo, la verdad, mira, vamos a hablar con tal consejero, hemos planteado esto, pues yo lo miro, yo lo miro. Eso sí, no es que me llegue el correo hoy y le conteste mañana, no, no, la verdad no me da para tanto, pero, no sé, dentro de la semana, de las dos semanas, pues sí, yo digo, pienso esto o lo otro. Incluso, pues hay mucha bibliografía que podéis consultar, un poco faragosa, pero se podía. Vale, ¿alguna cuestión más que queramos trasladar? No se trata de que te encante lo que digas, así no vayas a casa y esto, esto tiene que salir sí o sí, 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 hay que, no, es que, es que, es que se me cae, a ver, hay que ser eficaz porque, a ver, no, yo lo digo también en mi institución, lo que llevamos entre manos, yo digo así, hablando de la enfermedad, del hambre, es un drama, es un drama difícil de entender teniendo en cuenta los medios económicos, políticos, tecnológicos que existen, entonces, la idea es que, no sé si estamos en el mismo mundo, si el ser humano ha perdido de perspectiva o qué es lo que ocurre aquí, tenemos tanta capacidad para resolver esos pequeños problemas que tenemos en muy poco tiempo, pero lo que falta es sumarnos todos en la misma trayectoria, porque, ¿y dónde sacamos eso? A base de lucha, de esfuerzo, de tal, de una y otra, de una manera constante, te dirán que no, y tú vuelves a la carga, ¿por qué? Porque la razón está de tu parte, el derecho humano está de tu parte, pero a ver, ¿por qué yo tengo que ir a una farmacia y no encontrar un medicamento para mi hijo que me está muriendo cuando el mundo tiene esa capacidad? ¿Por qué 815 millones de personas están muriendo de hambre cuando tiramos el tercio de nuestra producción agrícola? No puede ser, entonces, es lo que tenemos sí o sí que trasladar a nuestros dirigentes y sobre todo a nuestra sociedad, porque muchas veces el cambio político empieza por el cambio social, muchas veces son nuestros hábitos de consumo, que son los que generan desigualdad y generan la vulneración de derechos de otros, es que, a ver, no es que donde empiece tu derecho acabe el mío, no, tenemos que llegar a transmitir a la sociedad que tú tienes que renunciar a tus derechos para que todos tengamos los nuestros, a tus pretendidos derechos, eso lo tenemos que tener claro, alguien tiene que recortar sus derechos o hacerle recortar sus derechos para que todos los tengamos, porque si no, estamos fomentando y formando unas sociedades desiguales en elementos básicos, básicos, que son comer y tener salud, no sé, en fin, no sé si os transmito lo que, no sé, pero bueno, vamos a ir poco a poco, ser positivos, propositivos, con ilusión, con afán de poder cambiar la realidad, hoy chocaremos contra una piedra, pero había que insistir hasta conseguir lo que nos pertenece a todos, pero bueno, yo correjo o miro más que corregir, miro lo que me mandéis y os digo lo que pienso. ¿Alguna aportación más últimos minutos? El micro. Por ejemplo, nosotros somos una asociación muy pequeñita y sé que aquí hay muchas asociaciones pequeñitas, esas alianzas que comentaba son súper importantes entre nosotros porque muchas veces luchar solos es luchar contra un muro, pero si nos unimos pues yo creo que es mucho más fácil y más sencillo y no vernos como enemigos, todo lo contrario, sino como, oye, vamos a conseguir esto entre todos porque al final va a ser para todos. Entonces, bueno, uno de los motivos también del estar aquí es crear esas alianzas entre otras asociaciones porque muchas veces compartimos sintomatología o necesitamos el mismo recurso. Entonces, bueno, que sobre todo las asociaciones pequeñitas que sí que nos veamos como compañeros y decir, oye, vamos a sentarnos y que necesitamos apoyarnos unos a los otros. Sí, no, no, pero por supuesto y por eso estamos aquí. Claro, y FEDER, ya se ha dicho y lo sabemos, es representante de todos, pero muchas veces en una causa concreta, o sea, luchamos nosotros con, a eso me refiero, ¿no? En esas, en situaciones puntuales y algo muy concreto que a lo mejor de 27 que estamos aquí, cuatro sí podemos luchar por algo concreto y va un poco por ese lado. Es complicado porque incluso las asociaciones más grandes intentamos contactar con asociaciones más pequeñas cuya enfermedad base es la misma o la sintomatología y nos es muy difícil encontrar colaboración con las asociaciones pequeñas. Por ejemplo, nosotros intentamos contactar con asociaciones cuya base de su enfermedad sea una enfermedad del colágeno y es muy difícil para nosotros contactar. O sea, y somos una asociación grande y queremos, o sea, nuestra asociación abarca todas las colagenopatías. Pues nos es muy difícil algunas veces porque incluso la propia asociación no sabe que su enfermedad base es una colagenopatía. o sea, hay muchísimas y nos cuesta muchísimo contar con ellas. Tenemos que ser nosotros los que investiguemos las enfermedades para ver cuál tiene de base, ¿sabes? Y contactar con vosotros. Eso ya nos ha pasado. O sea, es que es difícil. Por eso creo que los encuentros para conocernos entre asociaciones creo que es algo muy positivo. Pues no sé si Belén querías responderle. Pero bueno, acá están los chicos de AUCE que son de colagenopatías. Bueno, antes de la comida me ha preguntado, me ha dicho que quería hablar con nosotros porque esto, bueno, me están informando un poco porque sí que sé que alguna relación tiene pero que no es exactamente la misma. También es un tema de colágeno y también hay afectados mutaciones en el con uno a uno igual que en algunos de nosotros. Pero vamos, realmente en la sintomatología creo que solo coincidimos en la hiperlaxitud de las articulaciones y tal. Entonces, bueno, que... Sí, sí, sí. Sí, por nosotros, nosotros siempre estamos abiertos además a colaborar con otra gente y a unar esfuerzos. nos está claro. No puede haber muchísimos, pero si la base es la colaciónopatía no puede investigar es la colaciónopatía. De hecho, nosotros en AUCE tenemos dos asociados que son de otra patología, de hipofosfatasia, porque no había entidad de hipofosfatasia y están con nosotros por... Porque alunos todas las asociaciones. ...similitud de la sintomatología. ...es mucho más fácil conseguir la investigación. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pues nos está costando muchísimo trabajo. Hay que diseñar la estrategia para... Claro, claro. No, lo primero es unificar. O sea, primero nos tenemos que unir todas. No te puede ir al ministro hablando por ti misma. O sea, lo primero es unificar, juntar todas las asociaciones de colagenopatía, en este caso, que puede ser de cualquier otra cosa. y lo primero es unificar todas las asociaciones y entonces irse a hablar con el ministro. Pero tú no puedes ir por tu cuenta a hablar con el ministro. Primero tienes que llegar a las asociaciones. Primero tengo que llegar a las asociaciones. Claro, ese es... ¿De estrategia? Exactamente. Es cuestión de venir a las asambleas que hace FEDER y a las reuniones. Y así es como lo estamos haciendo, porque no tenemos otra manera. Si pasamos con presión ya tiene la malía, bueno, ya tiene la malía. Claro. Bien, a mí me gustaría comentar un aspecto de todo esto que estoy escuchando. Y, bueno, en líneas generales, yo creo que cuando cualquier asociación busca la incidencia política, yo creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos un tipo de incidencia política en concreto. Pero al final, la unificación, en tu caso, no creo que sea... No creo que nos debamos de unir como asociaciones, ya no solo perteneciendo a FEDER, sino... Por ejemplo, tú planteabas la colagenopatía, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, me refiero. Nosotros podemos pedir, por ejemplo, en líneas generales, hablando de todas las asociaciones en concreto, que el Gobierno de la Nación invierta X dinero, por ejemplo, en el Producto Interior Bruto para destinarlo a la investigación. Y ahí da igual que esa colagenopatía, que sea lipodistrofia, que sea cualquier tipo de enfermedad rara. Al final, tenemos que estar todos juntos porque lo que pedimos es investigación en una enfermedad rara en concreto. Eso es lo que yo... Sí, pero le corresponde a FEDER como federación, pero nosotros podemos crear un manifiesto en el que, de acuerdo, englobemos las 27 asociaciones, por ejemplo, que estamos aquí presentes, porque queremos lo mismo a final de cuentas. Entonces, yo que consigo reivindicando en mi día mundial, por ejemplo, que el Gobierno de la Nación invierta X dinero. Lo consigo con la unión de todas las asociaciones que formamos las enfermedades raras. Por ejemplo, en este caso, eso es lo que a mí me gustaría matizar y que al final es lo que nos debe hacer crecer a todos como asociación y que cuando él... Ella decía, por ejemplo, ¿qué le llevo al ministro? Pues mira, señor ministro, le llevo una propuesta de invertir X dinero del proyecto hetero bruto firmado por las 60, 70, 100, 200 asociaciones que forma el movimiento asociativo en enfermedades raras en España. Esa es la propuesta que hay que llevar. Eso es lo que yo entiendo que es lo que nos van a poder respaldar. Pero, a ver, yo creo que en este caso eso es competencia de FEDER, no competencia de las asociaciones. O sea, eso es competencia de FEDER, no competencia nuestra. Nosotros podemos apoyar a FEDER, como te he dicho, pero es FEDER el que tiene que pedirle eso al ministro, la federación, puesto que para eso están nuestros representantes, son ellos los que tienen que hacerlo. Nosotros podemos pedir como asociaciones pequeñas, podemos pedir unirnos las asociaciones que tienen la misma enfermedad y pedir un centro de referencia o pedir que se haga alguna investigación o eso, pero para recaudar para el tema de la investigación de enfermedades raras, para eso yo pienso que está nuestra federación. Ellos son los, tienen sus técnicos y saben lo que están haciendo. Nosotros no tenemos ningún tipo de trabajadores ni de personas que entiendan de estas cosas. Espera que, pero sí, y ya después, porque si no se nos va a hacer más tarde. Ah, yo, si me oyen, si yo grito mucho. Yo creo que lo que además no que están, estoy de acuerdo con el chico este que no sé qué estábamos hablando, que lo que estábamos comentando aquí un poco entre nosotros es que esto de la incidencia política que nos parece fantástico, maravilloso y es estupendo, pero como que en nuestro día a día es como complicado acometer un plan de incidencia política a nuestro nivel de asociación puturruchu y Auce no es de las más pequeñas, pero en nuestro día a día tanto Fundación como nosotros acometer un plan de este tipo, no, precisamente por eso decía yo, por eso pertenecemos a FEDER, a nosotros, a COCENFE o a lo que sea, unas plataformas que hacen esa voz, que además seamos realistas, van a llegar mucho mejor que nosotros como Auce o como conjunto de colagenopatías, con lo que sea, por eso llegan. Es verdad que también es muy cómodo para nosotros descargar toda esa función en FEDER, ¿no? pero yo creo que tenemos que apoyar todo ese plan de incidencia que ya tiene FEDER y acompañarles. Muchas veces cuando hubo un año en el centro eran los medicamentos huérfanos, ¿vale? afecta el tema de los medicamentos huérfanos, afortunadamente no nos afecta, ¿vale? Pero no por eso dejas de apoyar las iniciativas de incidencia política que FEDER pueda llevar a cabo por ese tema, pues porque hoy es por ti, mañana por mí, hoy a mí no me afecta el medicamento huérfano, pero sí me afecta, yo que sé, otra cosa. Entonces, yo creo que cuanto menos hagamos más grupitos y grupitos y grupitos que está muy bien la colaboración, pero yo creo que más facilitaremos el tema, ¿no? Vale, cogemos la última opinión y cerramos, ¿vale? Antes de... Sí, aquí. Sí. Bueno, yo no sé si... Es que la idea de una incidencia política a un nivel de ministerio, o sea, a un nivel de administración estatal, eso yo creo que lo tenemos todos claro, pero quizás, yo no lo he entendido bien, pero se puede hacer una incidencia política no a un nivel tan alto, porque hay determinados derechos que en un ayuntamiento o en instancias más minoritarias, más pobres, se pueden conseguir. Entonces, yo creo que eso no es diseñable, eso también es una... Es un trabajo que se debe de hacer. Ya las campañas de incidencia política a niveles, pues, internacionales, por supuesto, FEDER ahí tiene un poder muchísimo gran, muy grande, y además lo está haciendo y lo está haciendo muy bien y estamos todos en la línea de apoyarlo. Si yo he entendido bien de lo que estamos tratando aquí, es de que esa incidencia también se puede hacer en niveles más modestos. ¿Estoy en lo cierto? Está en lo cierto, porque lo comenté, pero vamos, a lo mejor viendo la presentación más despacio, en casa se entienda... O sea, son distintos niveles en cuanto al problema. Es posible que una patología esté representada en una región, en una comunidad, en fin, trátese allí. ¿Por qué? Porque de bien poco sirve elevarlo cuando el que decide sobre tu suerte está ahí cerca de ti, lo conoces, habláis día a día, es posible. Pero es también posible que repitiendose en varios sitios el decisión sea también el ámbito local, un ayuntamiento. No sé, no lo llego a saber bien, pero imaginaros la distribución de centros de salud, la construcción de centros nuevos, a lo mejor es decisión de un ayuntamiento. ¿Para qué lo vas a trasladar a otra población? Pues acuerda con la asociación vecina, con tu compañero y hacer un proceso de incidencia política. Otra cosa distinta es que necesitéis asesores que entonces quizá vengan de FEDER o de cualquier otra institución, pero ya es una labor de acompañamiento. Yo digo siempre y pensarlo, yo no decido ni llevo a nadie, yo lo asesoro para que vaya. Los derechos son vuestros, son nuestros, entonces cada cual tiene que hablar en nombre propio. FEDER o cualquier otra institución a nivel nacional ayudará, pero quien tendrá que concertar la cita y hablar con el representante son las asociaciones, las agrupaciones locales, en fin, lo que fuere. Entonces, necesitamos hacer un análisis. ¿A qué instancia está vulnerado el derecho y quién me va a dar la mejor respuesta? Hay que contestar a esa pregunta y ahí hay que implementar una incidencia política. si no, es bastante fácil y el ser humano le gusta hacer eso casi que trasladar la responsabilidad al vecino a de arriba o de abajo. Tenemos que apechugar un poco sabiendo nuestras limitaciones, claro. Pero vamos, es un problema ya interno de la asociación donde, en fin, yo creo que las asociaciones, las agrupaciones tienen que sentaros, ver qué es lo que puede ir al ámbito más local que irá al ámbito autonómico y qué es lo que podéis dejar al ámbito ya nacional o internacional. Ese trabajo hay que hacerlo, ese reparto de competencias es natural, es normal. Os pasa a vosotros, me pasa a mí o a cualquiera. Hay que hacer, abrir ese debate y encontrar cauces de solución. En cualquier caso, yo creo que todos hemos podido adquirir algún, algo que nos haya servido, algo que podamos aplicar a nuestro día a día, aunque no sea con unas expectativas a lo mejor tan altas y que hemos dado claves que podemos adquirir y trabajar y sobre todo el enriquecimiento de que está surgiendo en el debate todas estas opiniones y todas estas reflexiones que precisamente por eso está esta escuela. Así que nada, nos invito a que podamos seguir reflexionando en el café y no lo vamos a retrasar más que ya llevamos casi 15 minutitos. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos retrasamos al final. Gracias. Gracias. Gracias.